Con tus labios, porque yo nunca pensaba Y el amor que te temía, y el amor que te temía Y el amor que te temía, porque intenta no mirar Ven a mí, ya no quiero ir Ven, he borrado, ya no quiero ir Ven a mí, ya no quiero ir